de Sudamérica. Gracias. Bueno, yo compongo desde que tengo 13, 14 años, pero el proyecto que ustedes conocieron y que la mayoría de la gente que ha escuchado hablar de Nicho Hinojosa conocen de Nicho en el bar para adelante, pero tiene una historia, Nicho en el bar para atrás, de hecho yo tengo un disco que no salió en el año que debió de haber salido, porque salió Nicho en el bar, y yo le llamé antes del bar, y de antes del bar para atrás, pues son nueve discos de canciones, todas originales también, a excepción de uno y en todo ese tiempo pues es algo como muy importante por la no por la trayectoria, sino por todo lo que uno siente de lo que está viviendo yo le compongo más situaciones sociales situaciones de la naturaleza pues ahí yo soy medio voladón, me he hecho mis viajesotes sin nada yo estoy así de naturaleza no ocupo nada para viajar y esos viajes pues los escribo y así como estoy haciendo estas canciones que interpretan estos buenos amigos hace siete años más o menos que me separé de lo que fue mi pareja de vida pues compuso otro bueno de canciones porque es muy normal lo saben ustedes que cuando uno está pasando las feo es cuando más compone son las canciones de desamor que le llaman ¿no? y y bueno yo también a veces sufro de eso también me gusta amar y cuando cuando estoy en una ruptura pues siento muy feo al igual que cualquiera de ustedes ¿no? eso me gusta componerlo me gusta darlo a conocer está dado a conocer en el libro también no de manera muy personal porque no me gusta y ustedes se han dado cuenta que en 32 años no han escuchado por ahí notas de nicho anda con fulana y se divorcia y se besuqueó con esta y anda de loco con esta otra no porque esa es mi vida personal la he sabido separar muy bien de mi carrera y y creo que eso pues no no le debe interesar a la gente eso nada más es morbo ¿verdad? y el morbo sinceramente yo no no convivo con él no me gusta pero bueno si me llegan a preguntar cosas pues las las contesto ¿verdad? lo que pasa es que luego nos damos cuenta que a quienes les interesa el morbo y a quien les interesa la verdad de lo que es una carrera ¿verdad? de Radio Veracruz y ya estuvimos en entrevista con mi buen amigo aquí muchísimas gracias por estar en entrevista exclusiva para Radio Veracruz ¿qué nos puedes compartir para algún mensaje para todos los redescuchas? bueno a todos los amigos compartir es algo muy bonito es algo que yo lo voy diciendo en cada lugar donde me presento y compartir compartir canciones compartir sabiduría compartir todo lo que ustedes quieran y sepan es algo muy importante porque entre más compartimos más sabemos todos y eso es algo muy importante una de las cosas que siempre les digo a toda la gente que nos ve y nos escucha es hay dos maneras de hacer las cosas la manera equivocada y la manera en que nosotros hacemos las cosas hay que creer en lo que hacemos para tenerle fe a cada uno de nuestros proyectos nicho más que nada te quiero decir que eres muy sencillo eres una persona de admirar diferente a todos los artistas muy carismático ¿qué viene después de todo eso que nos comentaste en la rueda de prensa del disco ¿hay algo para este 2015? sí definitivo todavía no termina este año que ha sido un año muy importante para mí este mes de octubre terminamos de recrear los detalles finales y el estilo de lo que viene siendo el libro la historia de un bohemio y yo supongo que sale para el 2016 y este mismo octubre se termina de hacer la maquila del disco mis amigos del bar segunda parte donde participan amigos como Yosio está Alejandro Markovich Tatiana el grupo Límite Eric Alcocer y muchos otros artistas más son 13 canciones todas originales música y letra mías algunas con colaboración en cuanto a letra un par de canciones de ellas y bueno terminamos eso tenemos un nuevo logo una nueva imagen super padre las playeras ya vi son diferentes diseños que más aparte de las playeras hay bueno sacamos un calendario para el 2016 un calendario con fotos de presentaciones y de lugares donde hemos estado mostrando un poquito también el país también tengo un par de fotografías de Cuba que lo acabo de visitar y este calendario pues bueno lo vamos a tener a partir de mediados de este mes de octubre ahora sí que como te digo tengo un proyecto del año que entra tratar de hacer que los niños de México tengan más accesibilidad para la música para la guitarra y una de esas cosas es que quisiera yo y cuando digo quisiera es que lo voy a hacer regalar unas 10 guitarras por concierto y si se pueden más más para que todos los niños y aparte decirles a los niños que les entrego una guitarra que la compartan para los niños que no tienen tratar de hacer esa hermandad entre toda la gente de México y tratar de que todos se interesen por la música por la guitarra por el piano por cualquier instrumento musical siempre un instrumento musical les va a desarrollar bastante va a hacer que que todo su cuerpo se mueva se mueven muchas cosas con la música y aparte se van a mantener entretenidos en cosas lindas como son la música y quizá después de ahí vamos a tener muchos músicos en México o mucha gente que escriba canciones y eso es lo que a mí me encantaría está súper padre la idea felicidades ¿va a haber algún regalo ahorita en este concierto? no sé ahora sí que quizá pues aviente alguna bueno ya para terminar esta entrevista contigo muchísimas gracias antes que nada por ahí las redes sociales son muy importantes hoy en día te retuiteé y me retuiteaste otra vez agradeciendo la entrevista que sí me concediste que nos puedes decir ahora sí todas tus redes sociales donde te podemos encontrar bueno a mí me encuentran en Twitter es arroba vivir como antes en Facebook músico banda nicho y no josa tal cual y en Instagram es arroba nicho y no josa en lo que viene siendo un programa de televisión lo pueden ver por www.mexicotravelchannel.com.mx todos los martes a las 8 y 30 está el programa de ven súbete a la van en ven súbete a la van también tenemos lo que es la página y el Twitter es así arroba ven súbete a la van y en Facebook ven súbete a la van con nicho y no josa y ahora sí que vengan súbanse a la van y descubran lo bonito que es México así como lo bonito que es Orizaba todo México es muy bonito muy agradable hay que conocer un poquito más si no tienen la oportunidad de salir yo les doy ese espacio en mi van y nos vamos por todo México turistiano nicho muchísimas gracias por la entrevista yo soy Karen Pateiro y esta fue la entrevista con el cantante autor nicho y no josa y continuamos con más hola que tal amigos de radio veracruz no se pierdan la programación que tenemos preparada para ustedes yo soy nicho y no josa sigan en radio veracruz dedicada para todas las mujeres esa canción del señor Antonio Castro el papá de los pollitos el papá de los hermanos Castro en la música de Arturo Castro porque luego dicen que no doy los créditos ahí están todos los créditos no hay que comprenderlas solamente amarlas las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas no hay que comprenderlas pues son un dilema de cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas y ahí le paro porque hay gente que está durmiendo aquí en el hotel es un honor como ya saben el 18 de octubre es mi primer aniversario de esta radio es un honor que mi padrino se han hecho locos para que continúe yo logras y poniéndome power con todas las entrevistas de artistas y para todos ustedes me gusta que es para la buena suerte no es por una mala onda hay toda la patada de felicidades primer aniversario este 18 de octubre y bueno ahí va la bonadita que sea uno de muchos muchísimos y ahí nos vas contando como por favor órale ya quedo gracias contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí conocer un mundo lleno de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días ser mayores ser mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí contigo 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 aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambia por mi corazón por mi cura por mi cura ya aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo con este mundo de este mundo las cosas fueran ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí que sorpresa que sorpresa está la vida con cada pecado una chispa en mi equilibrio dinamita que estalló encontré un poco más placa fue mirarte y deslumbrarme yo te creía asunto olvidado y otra vez me equivoqué ¿cómo te va mi amor? ¿cómo te va? era el silencio la pregunta entre tú y yo ¿eres feliz mi bien? si me ha ganado porque a mi vuelta el amor nunca volvió